Estamos poniendo en vigencia estas dos líneas telefónicas, en el cual consiste donde el vecino puede hacer algún tipo de reclamo a través de estas dos líneas telefónicas. Lo que queremos aclarar es que nosotros nos estamos basando todo específicamente en lo que dice nuestra carta magna municipal, es lo que implica, por ejemplo, para que sepan, porque a veces el vecino desconoce, así como ellos tienen el derecho, también nosotros tenemos la obligación, ¿no es cierto? Bueno, en este caso es justamente todo lo que implica, por ejemplo, cuando un vecino está quemando una basura, que ustedes saben bien que esto no se puede hacer, bajo la ordenanza que estipula, ¿no? En este caso el sector de bromatología, entonces, bueno, todas esas descargas la gente puede pasar a esos números telefónicos en el cual nosotros, con el día de la inspección correspondiente, vamos y constatamos al lugar donde estas personas hacen este tipo de reclamo, ¿correcto? Bien. Sí, para que se haga mucho más eficiente el reclamo, ¿por qué? Porque a veces una tarde, cuando ocurre en el caso de esto específicamente, la gente, la parte administrativa está cerrada, ¿correcto? Entonces, a través de esta línea telefónica se va a ser mucho más fácil y eficiente para poder ir hasta el lugar y constatar, ¿ok? Bien. Y así sucesivamente todos los reclamos que tenga el vecino común con respecto al tema de otras cosas, que es, por ejemplo, la poda, ¿sí? Ajá. Cuando se hace campaña, una cosa es cuando se hace campaña, en el caso de, por ejemplo, con el sector de rectores, obras públicas, nosotros hacemos la recolección, en este caso, del lugar donde tenga la poda en la vereda, ¿sí? Pero en otro caso se tiene que hacer cargo el vecino. Bueno, todas estas cosas nosotros queremos ir corrigiendo. Sabemos que es a largo plazo hasta que el vecino tome conciencia de qué institución realmente es lo que tiene que cumplir cada institución, ¿no es cierto? Porque hoy, por ejemplo, estuvimos recibiendo, con respecto, por ejemplo, al tema del agua o la luz. Nosotros, el tema del agua, donde tengan una pérdida, podemos tomar conocimiento, pero hasta ahí no llegamos. ¿Por qué? Porque eso le corresponde directamente al sector de IMAX. Claro. Y también con lo que implica el tema, por ejemplo, del alumbrado público que corresponde directamente a... A ENSA. A ENSA, ¿no? Y así, definitivamente, estamos haciendo en esta semana una prueba piloto que vamos a ir corrigiendo en el transcurso. Y, bueno, estamos tratando de la institución de modernizar para que aquel vecino pueda tener la respuesta inmediata ante algún reclamo, ¿no? Sí, se puede hacer por las dos vías. Por ejemplo, de 7 a 12 del mediodía, vos podés hacer de lunes a viernes telefónicamente, ¿correcto? O, directamente, vía WhatsApp, a las 24 horas del día, las chicas van a estar recepcionando todo y derivando, obviamente, a las áreas correspondientes. ¿Puede consultar o puede quejarse por el tema de algunas calles y demás que están por ahí deterioradas y eso? Sí, 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 también se... O sea, todo lo que complete dentro del área del municipio, automáticamente lo pueden hacer a través de esa línea telefónica. O sea, ellos pueden pasar la foto, ¿no?, y este lugar correspondiente. Y, obviamente, el nombre y el apellido del vecino, ¿correcto? Como para saber dónde es, en qué lugar e ir hasta el lugar y verificar, ¿me explico? Entonces, nosotros así, de esa manera, podemos ir corrigiendo.